Ey yo, ya si te moví, the young mob, time mob, motherfucker, what? Ahora entiendo todo, toma lo bueno y malo, olvídalo Ignora tú esa mierda que no deja dinero Díselo, mis negros en lo mismo, sí señor En busca de oro en ese río tan efímero, primero Di mi respeto, luego quisieron Mirarme por encima del hombre ojo No vine a ser amigos, llenaré el bolsillo hoy Luego los vaciaré para comprarme a Taylor Royce Porque esa cifra que nadie juega al MC Mis palabras quieren, si no te entierro es de pence Los miro en sus videos, haciéndome cas de imbécil Vine a hacer lo mío, vine a cagarme en el mainstream Ahora son cholos todos, y van de polo a polo Pues me la juego solo, vuelo como el Apolo Amanece y lo enrollo, anochece y la follo ¿Qué más está? Si este mundo ya se jodió Tengo la mente saturada ya, el pecho a punto de estallar Solo fumo otra dosis más, hablan de uno y no saben nada Eso por tú no nega iré, ma, eh Yo, somos de los pocos que se atreven a salir Una vida es muy poco para alcanzarme a mí Tengo bien puestos los guantes, por eso estoy en el ring La mera crema del sur, Johnny R con Yashim, dímelo Mi flow está paseando por la pasarela Buscamos las mejores rimas, pa' dejar escuela Quiero un impala que reluzque mi cochera Tres mansiones para mami, que vive en la que quiera Estamos afuera y aunque muy lejos de casa Más cerca de la meta y de salir de la plaza Pregúntale a quien sea que saben, soy amenaza Vine a mover las montañas con mis granos de mostaza Pasa todo lo que tenga que pasar Que sé que estoy preparado para la prueba final Son siete años entrenando y aprendiendo a conectar Todo el puerto me respalda y no les pienso fallar, negué